El punto más importante a tener en cuenta en la práctica de la meditación y el mindfulness es que vamos a procurar llevar nuestra mente, nuestra atención, nuestra conciencia al único lugar donde existimos, al único lugar donde está ocurriendo la experiencia de nuestra existencia, la experiencia de nuestra vida. Y eso es en el día que tenemos para vivir. Se puede decir, y en este pequeño esquema así lo procuramos reflejar, que venimos cada mañana de la noche y al finalizar el día volvemos a la noche y durante la noche se puede decir que no estamos, que no estamos a cargo al menos. De hecho, cuanto menos estemos por la noche, cuanto menos aparezcamos, mejor dormimos. En todo caso, tenemos la perfecta convicción de que nosotros no estamos a cargo cuando nos vamos a dormir y cuando nos despertamos cada mañana pasamos a volver a estar a cargo de nuestra vida y tenemos 16 horas para vivir. Nos despertamos a nuestras memorias, nos despertamos a las cosas que nos decimos a nosotros mismos, a lo que nos decimos de nosotros mismos, a lo que nos decimos de la vida y proyectamos en la pantalla de nuestra mente la memoria que tenemos de nuestras circunstancias, donde hay personas, nuestra madre, nuestro padre, nuestro amigo, A, B, C, hasta N. También lo que ocurre cada mañana cuando nos despertamos es que aparecen también nuestros quereres, nuestros deseos, nuestros anhelos y entonces algo nos dice que algo está mal con nuestras circunstancias. Puede ser que nos falte una pareja, que no tengamos suficiente dinero, que queramos esto, que queramos lo otro y entonces proyectamos ese pasado hacia un futuro hipotético al que aspiramos. Eso ocurre cada mañana cuando nos despertamos y una vez que empezamos con estas proyecciones tenemos 16 horas para vivir. Este saco de memorias al que nos despertamos para cada mañana es un saco de memorias que solo nosotros conocemos y que nadie conoce y que de hecho a nadie le interesa. Y una vez que nos hemos despertado y que empezamos estas conversaciones internas con nuestra madre, con nuestro padre, en nuestra cabeza, según nos estamos duchando, empieza las 16 horas que tenemos para vivir. Las únicas 16 horas donde puedes hacer algo por tu vida. Se puede decir que durante esas 16 horas estás haciendo cosas. También estamos durante esas 16 horas pensando cosas. Y también se puede decir que durante esas 16 horas estamos sintiendo cosas. Nos podemos sentir alegres, tristes, frustrados, pero sentimos cosas. A través de las acciones la persona se resuelve. Un bombero se resuelve apagando fuegos y un médico operando. A través de los pensamientos interpretamos nuestra realidad. Y a través de los sentimientos nos sentimos ser. El sentimiento es lo que nos une a nuestra sensación de ser. De ser un ente existente. En este curso de meditación y mindfulness vamos a aprender a lidiar con esas 16 horas. Con las acciones en esas 16 horas. Con los pensamientos en esas 16 horas. Y con los sentimientos y emociones que tenemos durante esas 16 horas. Asimismo vamos a aprender una serie de técnicas para que la herramienta de nuestra mente. Que es la herramienta más importante con la que vivimos en nuestra vida. Funcione adecuadamente. Funcione adecuadamente. Funcione adecuadamente.